¿Estás buscando un potro cruza cuarto de milla de trabajo? Hoy tenemos la suerte de filmar para los equinos este potro tostado con una lista muy linda en su rostro, en su cara, calzadito en la pata del lado de montar que tiene tres años de edad, una alzada que está entre 1.53 y 1.54 es cruza cuarto de milla de trabajo, por eso podemos observar el físico, el pecho y las zancas que tiene, ahora lo vamos a mover un poquito para que podamos apreciarlo bien en el canal está para entrar en doma, ya se lo ha requintado, se lo ha arreglado un poquitito se le ha dejado el penacho, muy linda zancas, muy lindo físico tres años para él, cruza cuarto de milla de trabajo se entrega palenqueado, con libreta sanitaria al día y vacunado contra la encéfalo, podemos observar la hermosa cabeza que tiene y muchas zancas, su alzada está entre 1.53 y 1.54 a la cruz y tiene mucha caja, es un caballo grueso, de buenos movimientos está sanito, sin sobrehuesos, sin vejigas, sin cicatrices ni nada que tengamos que remarcar de manera negativa castrado tiene muchas zancas el animal, muy lindo de físico es destacado morfológicamente lo hemos apartado y dejado solito en el corral un caballo tranquilo, que no es nervioso no va a atropellar absolutamente nada respeta los alambres muy linda cabeza una mancha hermosa en su rostro una lista muy linda calzadito bajo en la patita del lado de montar muchas zancas para dejarle la cola larga para cortarla al marlo o para atársela 1.53, 1.54 es su alzada este animal va a salir a la venta destacado, potro tostado que tiene una lista muy linda una alzada muy linda y una cruza espectacular prolijo de cabeza para alguna persona que quiera domarlo con fin deportivo para paseo para poder desfilar con él es destacado morfológicamente su pelaje se entrega desparasitado también no solamente con la libreta sanitaria y vacunado contra el encéfalo sino que también desparasitado y bien palenqueadito aconsejamos a nuestros clientes que puedan consultarnos por fletes compartidos para poder hacer viajar los caballos que vamos publicando de manera compartida y así ahorrar dinero tiene unas ancas muy lindas ahí se me puso atrás de la comida que no se me puso atrás